...a lo que son los 15 años de existencia del movimiento revolucionario Tupamaro, 15 años de lucha, que nos lleva a una situación bastante importante. Yo creo que este cumpleaños lo hemos recibido a América Latina, lo hemos recibido de parte del mundo. Una América Latina hoy convulsionada, una América Latina y un grupo, un grupo que llamaban el Grupo de Lima, sí exactamente, el Grupo de Lima, que hoy pues ese grupo está bien convulsionado. Vemos cómo está la situación en Ecuador, cómo está la situación en Perú. En Perú no hay presidente, porque lo destituyó el Congreso, pero tampoco hay Congreso porque lo destituyó el presidente. O sea, no tenemos realmente gobernabilidad en Perú. En Chile estamos viendo la situación tan grave que se ha presentado con un dictador, pues el dictador Piñera, que vino aquí, llegó a Colombia, incitando a la violencia contra Venezuela y hoy está recibiendo su propia medicina. Nosotros hoy, este nuevo aniversario es un compromiso. Ratificamos nuestro compromiso primero con nuestros mártires. Tenemos muchos compañeros que han sido asesinados a lo largo de estos tiempos. Muchos compañeros que fueron aniquilados por pensar diferente, por pensar distinto, por querer construir el socialismo. Y ante ello tenemos ese compromiso y ese respeto a su memoria. Y a las personas que se incorporan a la nueva militancia, a los compañeros jóvenes que se han incorporado, lo que hacemos es abrir las puertas para un trabajo muy largo, en lo que es primero la formación, la capacitación, la transformación. Transformarnos como seres humanos para poder luchar en lo que sería la nueva sociedad.